Le agradezco a la consultora en salud pública, Carolina Gómez, que esté con nosotros esta tarde en este espacio de noticias. Carolina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué retos tiene el sector salud de nuestro país al cierre de este 2021? Ya, pues, falta poco para que termine este año 2021 en términos de la vacunación, en términos de la pandemia. ¿Qué retos tiene el gobierno mexicano, la política de salud pública en nuestro país para cerrar este año, Carolina? Bueno, creo que el primer reto importantísimo es seguir avanzando en la vacunación contra COVID-19, porque tenemos que enfatizar que apenas se alcanza a la mitad de la población adulta en México con dos dosis, que, bueno, muchas de ellas, pues, ya llevan más de seis meses de aplicadas, y, pues, tendríamos que estar pensando una estrategia para el siguiente año a esas personas que ya tuvieron las dos dosis. Pero lo que es más delicado aún es que estamos viendo desafortunadas experiencias en Europa, en donde ya se ve venir una cuarta ola de contagios en esos países, particularmente porque hay mucha más población antivacunas que en el nuestro. Y aquí lo grave es que, pues, se niega a vacunar a los menores de edad y en tanto en otros países ya se ha avanzado. También tenemos el reto, pues, de prepararnos para esa cuarta ola porque se necesita, como ya lo vivimos en enero, pues, se mezclan estas dos etapas de virus, tanto el de la influenza como ahora el de COVID-19, más todas las comorbilidades, que desafortunadamente, pues, ha habido una desatención a los pacientes con enfermedades crónicas, no solamente a los de cáncer, desde luego que han sido los más notorios, sino también a los diabéticos, a los hipertensos. El primer nivel de atención, como escuchaba hace rato en el noticiero de ustedes, pues, es un nivel que ha dejado de atender de manera eficaz para contener la llegada de pacientes a los hospitales en estados graves. Entonces, yo creo que invertir en el primer nivel de atención debe ser una de las prioridades de este gobierno. Sin embargo, en temas de salud yo veo, pues, poco cambio, ¿no?, en su manera de desarrollar su administración, porque no podemos decir que hay un plan real, lo han cambiado ya dos o tres veces. Desafortunadamente, por razones extraordinarias como la pandemia de COVID, pero tampoco la pandemia nos ha dado ese acercamiento y perseguir que el bienestar sea de los pacientes y evitar que estos pacientes, a su vez, pues, tengan que recurrir a gastos catastróficos por atender su salud. Sí, Carolina, ahorita usted toca un tema fundamental, consultor en salud pública. Ya la mayor parte o una cantidad importante de adultos están vacunados con las dos dosis y ya van a pasar seis meses. No se ha hablado en nuestro país de una tercera vacunación o una revacunación para todas estas personas que van a cumplir ese periodo que han sido inmunizados. Inmunizados, de hecho, en materia presupuestal, le preguntaba la semana pasada el presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados si habían previsto un presupuesto para adquirir vacunas en el sentido de una tercera dosis para estas personas. No me supo contestar, dijo que sí hay recursos, que sí presupuestaron, pero para terminar de vacunar a la población con las primeras dos dosis o con la dosis completa del primer año. ¿Va a ser necesaria una tercera dosis de vacunación en el caso de los que tienen más de seis meses? ¿Va a ser necesaria una segunda dosis de vacunación para los maestros, sobre todo, que tienen cancino? Sin duda vamos a tener que convivir ya con el virus de COVID de manera estacional y se va a convertir en una vacuna importantísima en los cuadros básicos de México y de todo el mundo, como lo hizo también el virus de la influenza H1N1, porque además los virus van transformándose continuamente. Y recuerdo además que ahora que usted lo menciona, en diciembre muchas personas también ya empezaban a ser vacunadas, entonces ya va a cumplir un año, inclusive algunas personas en México que fueron vacunadas, sobre todo personal de salud. Lo que yo creo es que no le supo contestar esta pregunta, porque lo que ha habido es poca disposición del gobierno a que sean otros agentes los que ofrezcan la vacuna. Se ha monopolizado tanto la decisión al respecto y se tiene solo permiso para uso de emergencia, que solo son los gobiernos quienes puedan comprarla, pero no distribuirla ni no aplicarla también. Entonces, estamos ante una situación muy complicada porque además hay la sospecha, de acuerdo a los conteos oficiales, de que no sabemos qué pasó con 30 millones de vacunas que podrían estar siendo aplicadas a las personas con vacunas que no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la que usted mencionaba de CanSino. Sí, Carolina Gómez, un año cumple efectivamente personal de salud, sobre todo de haber sido vacunado. ¿Este personal ya no tiene protección o tiene una mínima protección científicamente en qué estatus se encuentran? Es decir, están vulnerables ante un contagio y luego pensando esto que está ocurriendo en Europa, en Rusia, en donde ya tiene una cuarta ola de contagios. ¿Se puede prever aquí que habrá una cuarta ola entre diciembre y enero? ¿Qué puede esperar el personal de salud que tiene un año ya vacunado? Bueno, todas las personas que hemos estado vacunadas seguimos expuestas a poder contagiarnos. Desde luego el personal de salud con muchísimo más riesgo que cualquier otro de nosotros que no se dedica a ello y que no está en contacto con enfermos de COVID. Desde luego que no nos podemos hacer a un lado y pensar que las cosas ya se detuvieron. Las temperaturas han ido disminuyendo en el territorio nacional en los últimos días y también ha incrementado mucho la movilidad social. Desafortunadamente ha habido un exceso de confianza con eventos masivos y las compras estas del buen fin. En fin, yo creo que sí vamos a tener una historia que ya conocemos, que ya vivimos el año pasado, que fue, bueno, y que en mayo la padecimos, que fue la tercera ola de incremento porque las variantes van siendo un poco más agresivas en su desarrollo como virus. Sí, pero ya con experiencia, se supone. Ya con el conocimiento de haber pasado por una tercera, por una segunda ola, ya por lo que ocurrió en enero de este año, que está por terminar, que ocurrió la ola esta de contagios que mató a mucha gente y enfermó a mucha gente, ya con la experiencia adquirida. ¿Qué situaciones positivas observa usted en las autoridades de salud y en quienes implementan las políticas de salud de experiencia adquirida? Es decir, ¿qué distinto saldrá si llega una cuarta ola en esta ocasión a diferencia de anteriores experiencias? Bueno, no creo que va a ocurrir algo muy importante. Tenemos escasez de medicamentos, de material médico y de protección personal para el personal que está al frente de estos asuntos. Y pues lo que se debe hacer es una... O sea, focalizarnos en eso, en cómo evitar que se vuelva nuevamente un problema de salud pública sin poderse defender ni el personal ni los pacientes que acuden a los hospitales públicos. Sí. Ahora, no todo es COVID. Durante la pandemia en 2020 se descuidaron otras enfermedades. Ya veíamos que las estadísticas, los datos de las propias autoridades de salud y de las organizaciones civiles establecen una reducción importantísima, una caída estrepitosa en el número de consultas de enfermedades como diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades crónico-degenerativas, que, bueno, estos enfermos terminaron a lo mejor no muriéndose de COVID, pero sí de lo otro que tenían por falta de atención. ¿Se observa ya, digamos, que una recuperación en el número de consultas y una mejor atención para este tipo de enfermedades? ¿O seguimos todavía circunscritos al COVID? No, yo creo que así ha habido un... Pues una aceleración en la atención médica de las consultas externas, tanto de los hospitales que estaban, obviamente, reconvertidos exclusivamente a atender pacientes COVID. Sin embargo, no solamente es acudir al médico a monitorear nuestro seguimiento, sino también hay que practicar estudios de diagnóstico para saber cómo están los niveles o de glucosa o cómo está la tensión arterial. Pero mucho más importante es recibir los medicamentos completos para que tu calidad de vida, pues, mejore y se restablezca o se conserve en el nivel que tenías antes de la pandemia. Y eso es lo preocupante, que tenemos un desabasto de medicamentos ya reconocido por el mismo presidente López y que, pues, es real. Es real porque lo ha demandado así no solamente los medios de comunicación y los pacientes, sino porque todo mundo sabemos que se desmanteló un sistema que existía muy robusto para hacer compras de medicamentos y todo eso desapareció para dar lugar a un convenio con un organismo internacional de la ONU que no tenía la experiencia para hacer una adquisición de ese nivel, de esa proyección tan grande que es lo que necesita México. Y, en efecto, no son sabritas ni Coca-Cola. Por eso es lo complicado. Sí, hay un aumento en el presupuesto de salud para 2022 del 15.2%. Estamos hablando de que hay un gasto, habrá un gasto en 2022 de 794 mil millones de pesos, 105 mil millones de pesos más que este año. Es decir, hay recursos, bueno, va a haber más recursos, aunque todavía esto está por debajo del promedio de los países de la OECD, que es más o menos el 6% del PIB. Aquí estamos hablando del 2.4, 2.5% del PIB. Pero hay un aumento finalmente. Hay un aumento finalmente. Este aumento, ¿a qué se debe destinar? Pues, bueno, sí hay un aumento, pero debemos pensar que puede ser que no sea viable porque se tomó de un fondo que se llama Fondo de Salud para el Bienestar, que antes conocíamos como el Fondo de Gastos Catastróficos. Entonces, estamos destapando la cobija para, según la narrativa oficial, este incremento es para vacunas, gastos administrativos, sueldos y contratos eventuales de personal, y un incremento al Instituto de Salud para el Bienestar de 12%, aunque su programa de salud y medicamentos gratuitos permanece con la misma cifra. Entonces, ¿a dónde lo debemos enfocar? Al primer nivel de atención. A la prevención de enfermedades, obviamente, no solamente las que son prevenibles por vacunas, sino también hay otras que pueden detenerse con un monitoreo o un diagnóstico oportuno, como es estas silenciosas de las que hablábamos, que son la diabetes y la hipertensión, y otras que pueden evitar que las personas se enfermen más gravemente. Sí. Carolina Gómez, consultora de Salud Pública, le agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista. Estamos en contacto. Gracias. Buena tarde. Gracias.